Y aquí en la Ciudad de México, Rosalinda Hueso, la esposa del Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, fue nombrada Presidenta Honoraria de la Cruz Roja Mexicana en la capital del país. Rosalinda fue distinguida en una ceremonia realizada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, en donde encabezó el inicio de la colecta 2012. La nueva Presidenta Honoraria agradeció este nombramiento y se comprometió a trabajar a favor de la Cruz Roja. Todas y todos necesitamos la Cruz Roja, entonces todas y todos seamos la Cruz Roja. Por eso, el día de hoy acepto con entusiasmo la encomienda que he tenido a bien asignarme. Reitero mi sincero agradecimiento por haber sido nombrada Presidenta Honoraria de la Cruz Roja de la Ciudad de México. Sé que el cargo entraña responsabilidades de peso y reconozco que contribuye un gran privilegio y un honor servir a los capitalinos. Esta ciudad ha demostrado que sin equidad no hay progreso, sin humanismo no hay sociedad. Por eso es fundamental la labor de la Cruz Roja. Y luego de asumir su nuevo cargo, Rosalinda Hueso salió a las calles del Centro Histórico a botear, como se dice, como parte de la colecta anual de la Cruz Roja. La esposa del jefe de gobierno recorrió algunas calles cercanas al Palacio del Ayuntamiento.